Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy regando mis plantitas, aquí tengo mis flores y los voy a regar. También los invito para que me acompañen, ya que voy a ir al panqueón a dejarle unas flores a mi difunto abuelito que se nos adelantó. También pido una disculpa, ya que no hemos subido videos. Entonces, les doy agradecimiento a las personas que preguntan en los comentarios que por qué ya no hemos subido videos. Y les comento que por el fallecimiento de mi abuelito ya no pudimos seguir grabando, pero de ahora en adelante vamos a seguir con nuestros videos. Les agradezco de todo corazón por su comprensión, gracias a todos por sus buenos ánimos y los invito para que me acompañen a ir al panqueón a ir a dejarle unas flores. También pido disculpas, ya que este video no va a ser para una receta, ya que les voy a mostrar dónde está la tumba de mi difunto abuelito. Y aquí antes de irme voy a regar mis plantas, aquí también me acompaña el perrito Max, ya que mis hijos se fueron a la escuela, entonces voy a ir al panqueón. Pero antes de irme, también el perrito, ya lo estamos alimentando, como nos acompaña en todas partes. Gracias y les agradezco de todo corazón por su comprensión y por sus buenos deseos, sus ánimos, gracias de todo corazón. Aquí es donde voy a cortar las flores. Aquí tengo unos rosales que me voy a llevar para ir a dejarlo en el panqueón, para ir a prenderle una vela a mi difunto abuelito. Aquí tenemos un cartucho y lo vamos a llevar al panqueón. Les agradezco mucho a todos por su comprensión. Y aquí vamos a seguir buscando más flores. Gracias. Gracias. Que tal amigos, les saludo con mucho gusto en esta ocasión. Estoy acompañando a mi esposa Clarita, vamos a visitar la tumba de su abuelito. Que hace unos días falleció, por esa razón no hemos subido videos. Una disculpa y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Aquí les comparto. Aquí yo voy caminando y de mi casa hasta allá en el panqueón vamos a hacer 10 minutos. Les muestro todo el recorrido que vamos a hacer. Aquí vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.